El primer ministro japonés Shinzo Abe ha pedido ayuda a los ciudadanos de su país para contener el brote de COVID-19. Su llamado se produjo dos días después de que las autoridades japonesas ordenaran el cierre de las escuelas durante al menos un mes. El cierre de las escuelas en Japón para frenar la COVID-19 ha provocado las críticas de profesores, padres y empleadores. Pese a ello, el primer ministro japonés Shinzo Abe se muestra convencido de poder frenar el brote en dos semanas. Japón ha registrado cerca de 900 casos, 700 de ellos provenientes del crucero Diamond Princess. Abe también señaló que el país sigue adelante con los preparativos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y con la visita en primavera del presidente chino Xi Jinping. Respecto a la visita del presidente Xi Jinping a Japón, no hay cambios por el momento. La visita de un presidente chino solo se produce una vez cada 10 años. Debemos hacer progresos, así que Japón y China deben mantener una comunicación estrecha.